Conocemos a Jorge, Jara y Paula, tres niños con discapacidad visual que practican atletismo para superarse día a día y romper barreras. Empezamos, cogemos con la mano derecha y empezamos a hacer giros y sujetando con la otra mano, ¿vale? Venga, voy moviendo, eso, para calentar un poco la mano. Venga, empezamos. Estamos en el Centro Deportivo Municipal de La Granja, aquí en Zaragoza, donde entrenamos habitualmente el grupo de atletismo de la Delegación Territorial de Lancer en Aragón. Somos unos 15 integrantes entre deportistas, guías y algún acompañante técnico. Sube bien el codo. Venga, ya la de tres. Una, dos y tres, fuerte hacia arriba. El entrenador y esto son para personas que tienen discapacidad visual o directamente son ciegas. Sí, está bastante bien. Una, dos y tres, fuerte. Quiero ahí, abre un poco la pierna. Así. Fíjate la menor huella, la de tres, ¿vale? Una, dos y tres, fuerte. Eso es, muy bien. No hay mucha diferencia entre entrenar a una persona con o sin discapacidad. La verdad que básicamente el entrenamiento es muy similar. Todos se tienen que esforzar igual y hay que entrenar, pues bueno, contra más, pues mejor. Venga, hay que lanzar más hacia arriba, ¿eh? Tengo 11 años y este es mi primer año. Por favor, vamos a hacer un poco de todo, de lanzamiento, de salto, de longitud, correr. A ver, vamos a empezar con el salto de longitud, ¿vale? Coloca bien el pie. Acuérdate, hay que correr a toda pastilla, ¿vale? ¿De acuerdo? Y saltar a donde esté yo. Sí. Ni después ni antes, ¿de acuerdo? Venga. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Vale, muy bien. Hay que caer con los dos pies juntos, ¿eh, Jorge? Jara, venga, va. Dos, cuatro, seis, ocho, vale. Saltas con el contrario, pero bien, ahora mejor. Porque te puedes tirar en la arena y en la arena está muy blandita. ¿Te has manchado? ¿Te has revolcado? No pasa nada, que solo tierra. Paula, ¿eh? Venga, deprisa, ¿eh? Va. Yo soy Paula y tengo nueve años y este es mi primer año de atletismo. Y me apetecía venir a atletismo porque también se había apuntado mi mejor amiga de la ONCE, que es Jara. Entonces me apetecía hacer alguna actividad de la ONCE con ella. Por último, ya para acabar el entrenamiento de hoy, vamos a hacer la velocidad, ¿vale? Acordaos, la hora de la salida, ¿eh? A sus puestos, listos ya. Lo que más me gusta es la velocidad. Pero más deprisa, Jorge. Vale, vale, vale. Seguí bastante rápido, sí. Vale, 15-3, muy bien. ¡Ya! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Vale, muy bien. Venimos los sábados por la mañana con los niños de la ONCE a entrenar atletismo y la verdad que muy contentos, tanto ellos como nosotros. Tienen muchas ganas de venir al atletismo y a correr y a estar con sus compañeros, sobre todo. ¡Ya! ¡Venga, vamos, va! ¡Venga, muy bien! ¡Muy bien! Sobre todo intentar normalizar las cosas y que sean especiales también ellos. Además, esto también me viene bien para jugar al pilla-pilla, porque con mis amigas de Almudébar jugo mucho al pilla-pilla, entonces, claro, si me toca pagarla, un día pillé a una amiga que corría mucho y al final la pillé. Y eso es gracias al atletismo. ¡Sí, sigue, sigue! ¡Vale, muy bien! ¡Vale, muy bien! El secreto de los grandes deportistas no es otro que el trabajo duro y el entrenamiento. Y los chicos y chicas de la ONCE saben mucho de eso. Ayúdate de brazo izquierdo, acuérdate, y entrando decidido. ¡Venga, va! Desde pequeño para mí el deporte ha sido muy importante, porque me gusta mucho correr, me gusta la velocidad, que es mi especialidad, y me gusta también el equipo que se hace, los entrenamientos y el ambiente que tenemos por aquí. Bueno, vamos a saludar aquí a los mayores. ¿Qué tal lleváis el entrenamiento? ¿Qué tal, Jorge? Bastante bien. ¿Losotras, Jario y Paula? Bien. Y ahora tenemos aquí tres chavales pequeños que vienen a entrenar los sábados y, no sé, es importante motivarles para que vean ilusión y vean que hay futuro y que ellos son los que van a seguir estando aquí dentro de unos años. El deporte yo pienso que es importante para todo el mundo, sea eso no adaptado y al final todo el mundo tiene que ser capaz de hacer las mismas cosas y yo siempre digo que se puede hacer las mismas cosas, solo que cambia la forma de hacerlas. Este equipo de atletas es una pequeña gran familia y los niños tienen en ella a campeones nacionales, que son sus ídolos y sus mejores referentes. Aquí tenéis a Diego, su campeón de Europa absoluto, que empezó como vosotros ahí con 10 años, 11, y a base de entrenamiento y de esfuerzo ha llegado muy arriba. De mayor me gustaría ser como Diego, porque corre muy bien, es campeón de España. Si te lo pasas bien van saliendo las cosas poco a poco. Y hacer caso al entrenador. Eso sobre todo, que si no hacéis caso al entrenador no os lo podéis pasar bien porque vais a estar castigados. Aunque me gusta Diego, que es como yo, pero más alto, que más o menos tiene las mismas propiedades que yo. No se tengo los ojos azules, el blanco, todo que es muy blanco y tuve una votación genética. Es un poquito tostón, sobre todo porque lo veo todo muchísimo más clarito y cambiarse de gafas a las que están graduadas con filtro para el sol, a las que no. Y es un tostón cambiarse por el tema de estuche, que no se te caiga, que no se te olvide. Y si se te olvida, pues estás cagado. Pues no conocía muchos albinos, ¿no? Y cuando vino aquí veo que había otro como él y tal y tal, pues entonces era como un poco el hermano mayor, ¿no? El que les llevaba, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un poco de ver que hay gente como ellos con esa discapacidad y que sale adelante y hacen cosas como cualquier otro. Entonces, eso es el espejo donde se pueden ver y viendo que a base de esfuerzo, pues se puede llegar a donde uno se lo plantee. El mundo es para eso, para ir a por él. ¡Viva el atletismo!